Bueno chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo de Brawling Stars para el canal Y en el vídeo de hoy vamos a comprarnos en la tienda unas ofertas bastante buenas La verdad, sinceramente, os van a valar muchísimo y aparte vamos a hacer un 2x1 ¿Por qué? Porque voy a hacer misiones y encima, además de hacer misiones en las cuales tengo que hacer daño y matar enemigos Lo que vamos a hacer es hacer como triple misión en un vídeo, vamos a comprar ofertas en la tienda Va a ser una locura este vídeo, os va a volar muchísimo Pero antes que nada recuerdo de que si queréis un saludo solo me lo tenéis que pedir por los comentarios Y en el próximo vídeo tendréis vuestro saludo En este caso un saludito para EthanRip23 y otro saludito para ByDark de parte de Enric Sí, de parte de Enric, me ha dicho eso en el comentario y me queda un poco, pero bueno, le envío un saludo aquí a Dark Aunque bueno, no pasa nada Y chicos, lo que vamos a hacer en este vídeo, como ya os digo, vuelvo a repetirlo Vamos a comprarnos en la tienda 3 estelares que me han salido brutales Así que chicos, vamos con el vídeo Chicos, si os fijáis, vale, es que vais a flipar, vais a flipar, literalmente Si nos vamos a la tienda, es la primera vez que me aparecen 3 estelares juntas en la tienda Es decir, lo vale, y me las voy a comprar las 3 sin mirar la que hace cada uno Por ejemplo, el foco automático, eeeh, inflige a todos mis clientes de daño entre en función de distancia y de retorra, vale Corazón congelado de, vale, de low, que pues los rivales que se encuentran dentro del alcance de super de low Se congelan gradualmente, al igual que ocurre con su ataque Bastante top Y aquí tengo, eeeh, ojo, habilidad estelares, absorción origina Mmm, bien, bien, vamos a abrir más esta cajita gratis que nos acaba de dar supercell 43 de oro, GG, bastante chill Y si nos fijamos, literalmente casi me quedo sin oro Eh, pero si nos fijamos también, tengo casi ya todos los estelares La verdad que poco a poco voy consiguiendo todos los estelares del juego Y todos los gadgets El otro día me aparecieron dos gadgets y me los compré Porque, la verdad que, creo que todos los gadgets y estelares del juego son importantes Y los quiero tener todos lo antes posible, vale chicos En este caso tenemos el de low, que el de low no tenía ninguno Así que por fin tengo una habilidad de estelar Y en este caso vamos a jugar en dúo, en arroyo o calavera Pero voy a buscar a alguien ¿Por qué? Os explico Eh, ahí tengo una misión en la cual me dice que si juego en equipo Pues me van a dar tantos puntos Entonces, yo quiero aprovechar y quiero intentar ver si hay alguien que pueda jugar conmigo O si no, pues también puedo invitar a alguien A ver Voy a poner a, a Bo Que me aparece aquí una misión con Bo, ¿veis? Derrotar a 24 enemigos O también puedo hacer daño con Bo Me refiero ponerme a Bo Vamos a invitar a alguien Invitar a Sergio ¿A ver si acepta? A ver Vale, no, no acepta Pues nada Vamos a buscar chicos Vamos a ver si hay alguien que se buscaba también para jugar en dúos Y así podemos dar pequeñitas chicos Y jugar con alguien Y hacemos la, hacemos triple misión Porque tengo una misión de Bo De derrotar enemigos Tengo una misión de dúo de supervivencia En la cual tengo que hacer daño Y tengo una misión también que es de jugar con alguien 9-0-9 Y los nombres de la gente De verdad Cada día me alusino más Porque hay nombres Que de verdad Creerme Top Pero bueno No pasa nada He acercado un poquito el micrófono chicos Porque he notado que he estado un poquito lejos Así que no pasa nada Vamos a darle por aquí Y vamos a ver que tal Este es Quick ¿Vale? Wifi ¿No te voy a aparecer ahora? No he reiniciado el móvil Soy un máquina Eso sí Eso es lo único que es ¿Vale? 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 Bueno Ese, ese Mortis Bueno Bueno Ese Mortis Todo se ha dicho De que ese Mortis Está bastante Tocadete Ojo Cuidado ¿Vale? Cuidado Un Squeak Vale Muy bien Un Squeak Se aleja Bien hecho Un Squeak Eh No me voy a ver Si no está el Mortis Para que no está el Mortis Ojo No Aléjate Vale Míralo No Su padre Nada El Mortis Tío Es que tiene mucha vida El Mortis Un Squeak Está solo Vale El Galapore Lo va a matar Si Lo va a matar Chicos Ojo Ojo Que sea De locos De loco Este Squeak Es buenísimo Este Squeak Es buenísimo Tío No sé No sé Plan Este tío Es buenísimo Bro Este Lo que es Lo que es El Mortis Bueno El Mortis Se saca el rabo Eh Gigi Plan Este Mortis Es una locura Este Mortis Es una locura Gigi Bien jugado por el Mortis La verdad Sinceramente Todo se ha dicho Vamos a Nada No le he dado a volver a jugar Porque el chaval es madísimo Así que no pasa nada Buscamos a alguien nuevo Y como yo os digo La verdad Sinceramente Combo Pensé 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 Que sería más Easy Ganar las partidas Pero también depende De mi De mi compi ¿No? Vamos a ver En este caso Me ha tocado con Vital ¿Se llama Vital, no? Sí Fuerza 7 Me parece Fuerza 7 600 copas Está bastante bien Pero no está maxeado Eso no me gusta Pero no pasa nada Chicos Nosotros vamos a La regañita Vamos a intentarlo Vamos a subir un poquito El móvil Vale A ver Que tal Necesito subir El apoyo Tío Vale Vamos a quitar esto Y damos para delante Chicos A ver Muy bien Muy bien El descripción Muy bien Como va El descripción Cuidadito Y ahora va el barril El barril no le conviene Tanto realmente Acercarse Porque al fin y al cabo Hay una parte Donde no hay muros Y le va a joder mucho A ver Más que nada Pero Me la saco Mato a uno Me he alejado Pero pensé Que no me había No me había alejado A tiempo Tío Yo pensé Que me había alejado A tiempo Realmente Pero bueno Brome Me cago en el wifi Ahora mismo Voy a reiniciar El momento Cuando termine Este vídeo Porque me voy a cagar En todo Cada vez que no lo reinicio Me pasa lo mismo Vale Cuidado Tengo como mucho rango ¿O soy yo? Toma Se la llevo No, 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 no Casi me la... No, hombre, no, hombre, no Me cago en el Darryl, bro De locos Bueno Vale Vale Estoy jugando bien Realmente al fin y al cabo Está haciendo las misiones Hemos jugado bien Yo creo que la partida Está bien jugada Realmente Además así De camino Está haciendo tres misiones Acabo de conseguir Además tres estelares Que más quiero en este vídeo Este vídeo Me está haciendo re hundido Chicos Y además he abierto Una caja completamente gratis Aunque no me haya seguido Un squid Me da igual Lo importante Lo importante Chicos Y es que tengo Tres estelares Nuevas Y listo Eh, bro Me voy a rayar Bueno Eh, ha sido vital Que se ha cargado Vale Tengo una idea Y voy a meter ahí Minas En el medio Soy yo Noto como que las minas Debo Plan No sé Pero noto como que Las minas debo Ahora Son diferentes En plan Como que tengo Más alcance Ahora de Vale Mete de ahí Vale Nada, nada Lo he jugado muy bien Pero lo he jugado muy bien Estaba acorralado por un momento Y me he escapado Así que lo he hecho bastante bien Lo he hecho muy bien Sinceramente Todo hay que decirlo en esta vida Y yo creo que lo he jugado bastante Bastante bien Vale Que pesado Tío ¿Me lo cargo? Vale Soy tonto La he liado Si la he liado La he liado La he liado Os lo aseguro Nah GG Mi compañero De Bea Vale Buen gadget Tiene que intentar jugar Otro gadget Tiraba yo Buena No Pero no te alejes Bro Quédate en la esquina Yo creo que mi compañero Se llega a quedar en la esquina Y el club lo hubiera hecho mejor Pero bueno No pasa nada Tío No pasa nada La Bea La Bea no ha hecho nada en la partida La verdad Hay que decirlo La Bea no ha hecho nada en la partida Pero bueno No pasa nada A mi mientras la Bea volverá a jugar Me vale Aunque no estamos ganando copas No me gusta eso La verdad Sinceramente Porque la Bea esta no está haciendo nada No sé si os habéis fijado Pero es que la Bea no hace nada en la partida Mírala En plan Se queda quieta todo el rato No entiendo Me parece un bot incluso Tío diría yo Pero bueno Una cajita Es tonta Sale Deja la caja ahí Para que la coja Y mírala Mírala Pero si es lo que le estoy diciendo ¿Qué hace? Madre mía Esta le es campera Pero campera de locos Se ha quedado nada Literalmente La serie se ha quedado Uy el crow Uy el crow Uy el crow Uy el crow El crow Uy el crow El crew Está nada de locos De locos Bueno casi cargo incluso Ulti diría yo Estoy a nada de cargar ulti Vital bro Quiere dejar de campear Ya campero macho Es super campero tío Él no da Madre mía Me tocó un compi campero Esto está de la cosa La verdad Las minas han explotado Que miedo me ha dado Que por un momento A ese león Pero lo importante Es que me lo he quitado Del medio Vale Las minas del medio Siguen ahí Si 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 Sigue 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 Vale quiero La Bea La Bea Bro Bea Uff Menos mal Uff Wtf Quien me ha cargado Quien me ha cargado Ulti Quien ha sido el tonto Que se ha metido en el medio Y casi la lía Me gustaría saberlo La verdad Alguien ha muerto por mi O algo Como Es que No se Es que me han cargado Las minas del tío Que pena Que pena que la veas tonta tío Y no está aquí conmigo Porque si no Ya lo hubiéramos cargado a ese Al dinamite Nos lo hubiéramos cargado Ya del tirón Bro Something No me lo puedo creer Que asco De gente Mirad por aquí Mirad por aquí Mirad por aquí Mirad por allá Y el Bob va a ganar Tómalo Dáselo Venga Volver a hacer team Después hombre Después volvéis a hacer team Y me avisáis chavales Venga Después volvéis a hacer team Y me dais un toque por llamada ¿Vale? De locos De locos Bro De locos La gente haciendo team Venga La última partidita La verdad que esta partida La he jugado bastante bien Hay que decirlo Tío la vea No sé por qué campea tanto Chicos ¿Os estáis fijando Que la vea está campeando Todo el rato? Mirad mirad Que por cierto Ya que estamos aquí En este vídeo y tal Hoy tengo que grabar Literalmente unos 4 vídeos Porque el fin de semana No voy a poder grabar Ni editar No voy a poder hacer nada Y os quiero dejar Todo el fin de semana Con vídeos Sabéis que Que yo siempre os Os intento dejar Con los vídeos Posibles No me jodas No me jodas Se le acaba de sacar El Mortis Bro En plan Es que mi compañero En plan Mi compañero Como se tiene que alejar No se aleja Es increíble Mi compi De verdad De vea Es increíble Tío Vamos a Venga Esta partida Me da A ver A ver si es quien pueda Se llama Increíble Increíble Vale Ahí se va a quedar Míralo Madre mía La vea Que bonita vea De verdad La mejor vea del mundo Me ha tocado Mira La mejor vea del barrio Sí, sí Lo lanzan Mira A ver si Te tienes que acercar Un poquito más No te acercas No me lo vas a dar Mira Un barrio Un tic Míralo Tío Que asco Tío Que asco Defender Me ha quedado un momento Aquí a ver si se van El tic Míralo Va a pasar por aquí El tic ¿No? Mira 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 El tico En el barrio Míralo Es increíble El tico En el barrio Jeje Nada Es un buen combo Es un buen Es un buen combo La verdad Tic y barley Pueden hacer mucho daño Aquí Así que La verdad Que está bien hecho Llevan un buen Combito Así que tengo que tener Bastante cuidado Porque además Estoy jugando solo la partida Esto es como Yo contra todos los duos Esto es increíble De verdad Me tira Tú eres tonto Tú eres tonto Mira 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 He tiraminas Lo he paralizado Nada Pero es que la Bea Mira la Bea Mira la Bea Mira la Bea Con lo bien que está jugando Yo de verdad Por lo menos me sacaba Aquí el que yo quería Tío Me dio igual morir Porque al final Mi compañero Pues está jugando táctico Es increíble Mi compi De verdad Venga Ven Hostia De inmunidad Del compi Bueno Venga Sal de ahí Sal de ahí Yo te lo propongo Te propongo Que salgas Hostias No salgas Sal Yo te propongo A ti que salgas Venga Venga Ojo Ojo Nah Si buenísimo Bro Bro si buenísimo Bro si buenísimo Bro si buenísimo Muere Bien Digamos estas cajas Bro si buenísimo Nah Nah Si buenísimo De repente Yo Soy el mejor jugador De la historia Aparece mi compi Vale Métete Vital Vital Métete Entra Vital ¿Las minas? Ah no me ha dado tiempo Tío Quería cargar ulti Tirar minas Lo dejaba paralizar Y me lo cargaba Tío Pero no me ha dado tiempo La La Esta ha jugado muy bien Tío Me cago en todo GG Lo ha jugado muy bien Chicos Lo ha jugado muy bien La verdad Chicos Voy a dejar por aquí el videito Espero que os haya molado Recuerden que si queréis un saludo Lo único que tenéis que hacer Es ponérmelo por los comentarios Y en el próximo vídeo tendréis un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo De Broly Stars Para el canal Adiós ¡Gracias por ver el video!